A.F.E. 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 Señor, usted le dice a decirle a que nace de que los hombres también son violentados. A.F.E. Primero llevo al C.F.E. Y todo mundo, ¡ay, felicidades! A.F.E. Es un día, ¿verdad? A.F.E. No, porque es el día de que se les quedan a las mujeres. A.F.E. 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 No es mi cumpleaños, es un día salido. A.F.E. 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 y yo sé como te estás equivocando a mí no me interesa por mí o sea, que es que eso no es mi tema me suena que me estás equivocando no soy la persona indica tu queja tu queja aquí no voy a llegar a ninguna parte voy a ir colonizando agencia fronteriza de noticias ¿cómo se le ocurre O sea, me sentí como, no sé, si fuera el Papa y viniera... Agencia Fronteriza de Noticias. Te sigo, yo voy a decirme algo. Como, no soy la bien indicada. Oye, Dios mío. Agencia Fronteriza de Noticias. Yo no. Agencia Fronteriza de Noticias. Yo, está bien, tú quedes acá y siento un pedido, pero no soy. Agencia Fronteriza de Noticias. ¡Para! ¡Para! Agencia Fronteriza de Noticias. Agencia Fronteriza de Noticias.